Yo acabo de encabronarme con Rigoberto porque me hizo pasar un coraje muy fuerte. Mira, no sé si estoy traumada ya con tanto encierro, pero últimamente no han notado como que sueñas más. Últimamente yo sueño y sueño y lo peor es que me sigo acordando de lo que soñé. Antes me dormía, me despertaba y, ¡ah, la madre! Como que me quiero acordar de lo que estaba soñando. Ahorita no, me despierto y, ¡real! Hasta el otro día soñé que estaba yo allí en un juego mecánico. Mira, cuando abrí los ojos, bien pescada de las cobijas, hasta estaba soleada. ¡Ay, Diosito santo, ay, Diosito santo! No quería ni bajar la pata de la cama porque todavía sentía el aire del juego mecánico. Así me ha pasado últimamente. Tal vez tanto encierro, tal vez tanta madre que mira uno en Netflix, ¿a poco no? Porque serie tras serie ya no halló cuál ver. Ya me aventé la de Dark, ya me aventé, bueno, hasta la más pedorra, pinchurrienta que dices tú, no, ni se me antoja. Pues ya se me antojó verla, ya las vi todas. Imagínate, ¿por qué mira uno las series del Netflix? Porque tu vato no sirve para hacerte plática. Prefiere uno ver la mendiga serie que platicar con el vato, porque ya sabes que no trae tema el vato, nunca trae tema. Aunque les diga uno y luego qué piensas hacer con todo, pues con todo lo de las deudas y no sé, ya ni me hables de eso, no quiero pensar ahorita, esto hasta la madre. Y ya, juega su plática. Pues te pones a ver la serie, ahí estaba yo, el otro día se encabronó, te digo, me hizo llorar Rigoberto porque estaba yo viendo la serie de Cobra Kai y, pues no sé, en mi sueño yo soñé que yo le hacía así, ándale que me despierto, Rigoberto viene encabronado conmigo porque le metí un chingadazo, imagínate nomás, y yo todavía, es que yo estaba soñando que el señor Miyagi me decía, así pulir y la chingada, y me decía, por eso cabrona, no jodas, qué sueños son esos, asociate, el vato encabronado conmigo, peor sentí cuando un día, no sé si a usted les haya pasado, pero el otro día me mie, lo confieso, a mis treinta y tantos años de edad, me mie en la cama, y no me da vergüenza porque estaba soñando, es que era un sueño tan real, yo de veras que en mi sueño estaba yo tragándome una bebida, me acuerdo que yo estaba en un bar, ese día en mi sueño, y estaba yo chupi, chupi con madre, y en el sueño yo les decía a mis amigas, ay me ando, me ando wey, y me decían, pues ve, ahorita, ahorita me aviento otra ronda, mira yo chupi, chupe bebidas, y hasta que me animé a ir al baño, y yo me acuerdo que en el sueño todavía, ay la madre, a ver si llego, ya lo tengo pero no me puedo bajar ni el calzón, no podía, estaba trabada en mi sueño, ¿dónde me siento? Y empiezo a mirar re bonito, pero fíjate, hasta en el sueño llevaba yo medidas de seguridad, porque me eché el gel antibacterial, tapicé el escusado con rollo, le eché ahí el espraycillo satanizante, bien satanizado todo, la bolsa no la colgué porque sabrá Dios que virus hay gallí, me la atendía aquí en el pescuezo, y empecé a mirar a gusto en mi sueño, estaba yo en esa miada deliciosa, que hasta sientes calentito y escalofrígitos sabrosos por toda la columna vertebral, cuando nomás a lo lejos escuché, ¡eh! ¡eh! ¡no chingues! y yo, ay la madre, Rigoberto, hasta en mis sueños de peda me persigues cabrón, ¡eh! ¡pinche cochina! ahí abrí los ojos, ¿qué? ¡te estás miando cabrona! ¡ya me miates toda la pierna! fíjate, a la madre, y mira que nunca meo de esa manera, era un charqueral, y Rigoberto encabronado, ¡hombre no jodas! ¡todo miado! ¿por qué cochina? Rigoberto, no sé, yo estaba, te lo juro que yo estoy soñando que estoy miando, por eso, ¿cómo vas a sentir? pues es que lo peor es que no puedo, yo no puedo parar la miada, una vez que sale, yo no tengo esa capacidad de, ¡pfff! ¡no! a lo mejor me faltan ejercicios, ¡qué gel! ya ves que eso es que, como que uno ya no aprieta mucho, ¿verdad? y es por huevona, porque sí, o sea, puedo estar yo apretando ahorita, y usted no se da cuenta, pero, o aprieto la panza para verme más delgada, o aprieto la cola, o sea, ¿qué se ve más? ¿qué se ve más? pues la panza, yo prefiero apretar la panza, la cola, ¡ay! que después me hagan allí la vaginoplastía, ya, ya me vi diciéndole al doctor, ¡opéreme esta! déjeme la bonita y póngale colágeno a los labios, para que se vean seductores, ¡ándale! pero, ¿para qué se anda haciendo uno esas chingaderas? y el vato, como que era, te lo va a ver y al contrario, ¡a la madre! ¿qué es eso? parece bagre esa chingada, o sea, no valora nada de lo que uno hace, eso sí, te pedorrean por un errorcillo que tuve, miarme, los niños se mean a cada rato, y uno no les puede decir nada, porque ahorita como estamos en la generación cristal, yo le llamo generación mazapán, a todas las criaturas que andan ahorita, toda esa gente que, intocable, que lo tienes que abrir así como un mazapán, despacito, despacito, porque de lo que te acuerdas ya se te desmadró, y se hizo un pedacerío por todos lados, así hay que tratar ahorita a los niños, el otro día, mi niña más chiquita, Piliberta, se me meó en la cama, y le dije, mi hijita, no jodas hijita, eso no está bien, por eso te digo, no tomes jugo esta noche, ah, donde llega Rigoberto, en vez de apoyarme, pues si lo hiciste tú, cochina, si tú temeaste, que no lo haga la niña, que está más chiquita, pues sí, pero yo estaba soñando, por eso, déjala a la niña, son como que eran miadillos de ella, tú con todas las chingaderas que tragas, y las vitaminas esas que te estás poniendo, ahora, tragate esos espárragos, no jodas, bien jediendo esa chingadera, yo nada más les digo a todos y cada uno de ustedes, señor, gócese a su familia, el coronavirus, yo creo que lo único que nos trajo fue, más unión familiar, o más desunión, a lo mejor ya te divorciaste en el coronavirus, a lo mejor cuando empezó el año estabas casado, y ahorita ya te dejó tu vieja, pues por insoportable, cabrón, que quieres que haga, que quieres que haga la pobre, ahorita disfrútese a su familia, gócese a sus hijos, ayúdele a su mujer con las clases virtuales, chuliela, hágale el delicioso cuando ella tenga ganas, no cuando a usted su amigo se lo mande, porque tanto, tan jode y jode, que cuando te hacen el trabajo, mira pa ocho segundos que duran, y todavía te dicen, eh, que te dije cabrona, eh, que te dije, que te iba a dar una desconocida, y yo no así de, pues dámela cabrón, dámela, no llenas golosa, no llenas, o sea, tú crees que con ocho segundos, como en el rodeo, uno va a llenar, no señor, consienta a su mujer, besa a tu vieja, aunque sea con cubrebocas, sé que es muy incómodo usar el cubrebocas, sobre todo yo, utilizo antiojos, con la mayoría de las veces, ahorita no los traigo, yo creo también por eso no veo nada, entonces, luces, oscuro, y sin lentes, no veo ni madre, pero imagínate, con el bozal que te pones en el hocico, del cubrebocas, no sé por qué chingado, se sale un vapor por aquí, ¿a poco no? los que tienen lentes, saben lo que estoy hablando, empiezas a ver todo nublado, ya la madre, lo mismo que ves nubloso, hace que te desesperes, y te haces el chingado cubrebocas así, y tienes en tu mente, a lo mejor ya agarré el virus, donde le dice, ya me lo metí muy profundamente, ahí está esto, traumado, salieron las caretas, las caretas, depende del plástico con que se hagan, la que yo traigo, yo miro curioso, voy caminando y hasta le hago así, porque como que miro un pozo para abajo, así estoy, venden unos cubrebocas transparentes, que te lo agarras de la barbilla, el otro día parecía chiva, yo traigo un chicle, y la chingadera esa mueve la quejada, y ahí está el mendigo cubrebocas, asas y asas, asas y asas, el sudor de aquí, te suda con madre, yo me llenaba hasta de espinillas, los bigotes me han salido más, como que, tan más hidratados, los chingados, méndigos bigotes con el cubrebocas, que mira, hasta tupidito, antes me salía dos, tres pelos, cantinflescos, ahora no, o sea, así de, es más, yo tengo el bigote más chingón que Rigoberto, con eso trigo todo, o sea, yo sí le digo a Rigoberto, aguas cabrón, porque era una de esas, te doy tu revés, y te doy tu desconocida yo. ¡Gracias!